Esta canción que te gusta, que te encanta Tambo grande, tambo grande, tambo grande Escúchalo Si la quiero yo Arriba, 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 arriba Oye Gabriel Branca Castello te encanta Soblatino en el corazón Reozar, reozar Salud, salud, salud Y la gente que le gusta tomar cervecita Meladita así, así Así te gusta, te encanta Joveno, 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 joveno Producción de Navarro Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Cervecita te ojo Cervecita te ojo Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Cervecita quiero yo Bien helada quiero yo Con mi chola yo quiero, con mi chola yo quiero Bailar solo no quiero, bailar solo no quiero Cevichito quiero yo, cevichito quiero yo Con mi chola yo quiero, con mi chola yo quiero Bailar solo no quiero, bailar solo no quiero Cevichino quiero yo, de camalla quiero yo Salud, 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 salud Salud, salud Tráiganme cervecita por favor ¿Cómo no quieres francas, tío? En heladita quiero yo Toma, 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 toma Para Paul González Juan Moreno DJ Cairo Vamos ahí, Israel Mi gente en Rosedal Ay Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Toma, 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 toma Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cervecita quiero yo, cervecita quiero yo Rago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cervecita quiero yo, vinilada quiero yo Y lo que toman cerveza, arriba la mano, arriba la mano El público cervecero, arriba la mano Con mi chola yo quiero, con mi chola yo quiero Bailar solo no quiero, bailar solo no quiero Cevichito quiero yo, cevichito quiero yo Con mi chola yo quiero, con mi chola yo quiero Bailar solo no quiero, bailar solo no quiero Cevichito quiero yo, de caballa quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Cervecita quiero yo, cervecita quiero yo Cervecita quiero yo, cervecita quiero yo